Son muchas las personas que se plantean cambiar su estilo de vida para este año y se cree que es el mejor momento para hacerlo, ya que las fiestas navideñas no dejaron buenos resultados para muchos. Tener una buena alimentación y combinarlo con el ejercicio puede ser una excelente oportunidad para mejorar tu salud, prevenir enfermedades y cuidar de tu cuerpo. Para este año 2017, puedes apuntarte para hacer ejercicio y qué mejor manera hacerlo con el gimnasio Pro Fitness, donde encontrarás todo en un mismo lugar. Pesas, máquina, los mejores entrenadores y excelentes maestros de ritmo latinos en San Luis. Normalmente para esas temporadas es que las personas buscan lo que es el gimnasio, las personas vienen a querer bajar de peso por lo que se acerca a lo que es la Semana Santa. Normalmente se les recomienda a las personas que quieren bajar de peso, soltar líquidos, perdón, soltar líquidos y oxidar grasa, es venir a hacer ejercicios cardiovasculares. Hercicios cardiovasculares vienen siendo ejercicios funcionales. Claro, principalmente acá en nuestras instalaciones tenemos una clase, lo que es Insanity, específicamente ejercicios cardiovasculares para soltar líquidos, oxidar grasa y bajar de peso. Si tu meta es bajar rápido de peso, te invitamos a que te unas a la clase de Insanity, ya que Pro Fitness te obsequia un día de pruebas sin costo alguno y te darás cuenta que este es un verdadero desafío para las personas que buscan nuevos retos. Insanity consiste en ejercicios cardiovasculares. Lo trabajo aparte, casualmente yo soy el profesor que imparto Insanity acá en Pro Fitness, son ejercicios a base del peso corporal. No aplico peso adicional, trabajamos lo que son sentadillas, escuadris, efemorales, glúteos, oblicos, abdomen, todo el músculo de tu cuerpo te lo trabajas en la clase. El Insanity viene siendo una transformación de lo que es T-Focus Unified, ejercicios a base del peso corporal del cuerpo, ejercicios cardiovasculares para oxidar grasa, soltar líquidos y específicamente bajar de peso. La mejor guía para dar inicio a una dieta rica y balanceada debe iniciarse con pequeños cambios en el hábito alimenticio y nosotros hablamos con una experta en nutrición y nos dio algunos tips como llevar una vida más sana. En cuanto a la alimentación, que definitivamente es un factor de riesgo modificable, nosotros podemos hacer cargos, ¿verdad? Entonces en cuanto a los líquidos, mi recomendación es solo beber agua, aumentar la cantidad de agua de entre 3 a 4 litros de agua al día a unas 10 onzas por hora, no beberlas de un solo, ¿verdad? Podemos tomar café y té, pero siempre que sean sin azúcar, sin cremora, sin leche. Hacer sacrificios implica regular todo lo que uno ingiere. Si no te acostumbras a consumir agua durante el día, es momento de hacer el hábito para dar una hidratación natural a tu cuerpo, al igual que los alimentos ricos en vitamina también juegan un papel muy importante. En cuanto a las proteínas, vamos a preferir las proteínas de pescado y vamos a limitar más, también podemos preferir quesos descremados o libretes descremados, pero vamos a limitar lo que es el pollo, la res y el cerdo y vamos a eliminar completamente la leche. En cuanto a las frutas y verduras, hay que preferir consumirlas enteras y crudas. Hacer una alimentación sana y balanceada junto a una rutina ejercicio son grandes los beneficios para las personas, tanto a nivel físico como mental. La verdad que todas las personas debemos hacer ejercicio y tenemos que, la dieta no significa nada más que horarios de comida, entonces nosotros tenemos que empezar, desde que abrimos los ojos tenemos que hacer el desayuno y tenemos que estar comiendo cada tres horas de reloj porque nosotros a medida que pensamos gastamos glucosa. Uno no solo gasta el azúcar cuando hace ejercicio, cuando camina, uno gasta cuando piensa, uno gasta cuando respira, uno gasta cuando camina. Cuando hacemos ejercicio, cuando pensamos y cuando respiramos gastamos glucosa y si la glucosa se cae, el organismo la necesita y si no se la damos, entonces la genera por maldades. En Profitne lograrás hacer el cambio que esperabas y llevar un estilo de vida saludable con excelentes condiciones físicas. Con la clase de Insanity y otros planes de ejercicios que ofrece Profitne lograrás sentirte bien con vos mismo. Mi propósito es para este año, bueno antes tenía una vida bastante saludable y me había perdido un poquito de eso, entonces la meta de este año es recuperar el cuerpo bonito que tenía antes y sobre todo por salud también. ¿Sentís que el ir al gimnasio te ha ayudado? Sí, porque uno aprende a adquirir bastante disciplina, tanto en la alimentación y en estar viniendo siempre al gimnasio de manera consecutiva porque eso es lo que da al final el resultado que uno está buscando, un cuerpo saludable y un cuerpo más estético. ¿La atención de Profitne te ha gustado? Súper de calidad, los entrenadores están siempre pendientes de nosotros, en cualquier ayuda ahí están ellos siempre para brindarte la mejor consejería en cuanto a alimentación, nutrición y también a la hora de hacer los ejercicios. Puedes aprovechar las clases de ritmos latinos y de Insanity que te ofrecen, las máquinas de cardio están bien y las máquinas de pesas también, así que es un buen gimnasio que se asemeja a la calidad-precio. Si estás interesado o interesada en apuntarte en la clase de Insanity, ven y matricúlate ya en Profitne que te ofrece el horario de 6 y 30 de la noche a 7 y 30, o bien puedes apuntarte en los entrenamientos que ellos ofrecen. No esperes tanto, ven y visítalos en la zona de Hipolos Roble, contigo el restaurante Gran Managua, o si quieres más información, llámalos al 2267-1464. Los horarios de nuestras instalaciones es de lunes a sábado, de lunes a viernes tenemos de 6 de la mañana a 9 de la noche y los que son los días sábados es de 6 de la mañana a 3 de la tarde.